La música ruge Su poder te incita Ya es la hora ¡A bailar! Buena gente, especialmente las damas ¡Jajajajaj! ¡Apera, apera, 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 apera! Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ella sigue en su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que digo, y mira lo que digo ¡Déjame maten! Y esa cancha va moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato enjaulado Paso tranquilo, llevado al lado al lado Quieran amores, esos amores Quieran amores, que no te cansan Quieran amores, esos amores Quieran amores, que no te cansan Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un pack muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la luta que va al sur Nene, no vas rápido Me dirigiste mirándome extrañada Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viviéndote sonreír Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor Ahora hace calor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote y exaltado Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír Que placer Te prometí que solo Tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es saludable, no, no, no Cada vez que te da el freak Quedas pegado a él Rebotando en la vidriera Yo te digo que va de mal en peor Hace lo que quieras, hace lo que quieras Sos más parecido a un duro maneje Hace lo que quieras, hace lo que quieras Tu brillo puede ser insoportable Y seguirte hasta el final No es saludable, no, no, no Cada vez que te da el freak Quedas pegado a él Rebotando en la vidriera Ya perdiste la cuenta del día de hoy Hace lo que quieras, hace lo que quieras Ya no sé cómo te aguanta el corazón Hace lo que quieras, hace lo que quieras Votata, 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 va DJ, cantando de su baño Votata, 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 va En el rucho de este rucho están las llaves Y a suerte, sola se esperan tus manos Tanto buscar, tanto buscar por afuera Y ahora te lloran, te ganas, te ganas Es tan difícil de ser todas las cosas que siento A veces yo quiero ver solo lo que dice el viento No necesito que recuerdes ya mi nombre No necesito que me digas algo que tengo que negar En su olvido estás pegándote el nombre No necesito que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus piernas nenas tan fuertes Acapándome en su río Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Dame un poquito, por favor Y que no viene más Un parolito de ilusión Para el corazón Déjame que te vea salguita, salguita Por hoy Y que no viene más Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailándome brotas de amor Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas Y bailando me brotas Y bailando me brotas No sé quién anda adentro de mí Sin darme cuenta de a poco me fui Y lo que ves Y lo que ves es solo una apariencia Bamboleame el corazón Que se está por enfriar Que se está por enfriar Acércate Haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel los dos Con tu vientre Haremos un cóctel Haremos un cóctel mi amor Haremos un cóctel los dos Con tu vientre Haremos un cóctel Porque Tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad Tu sonrisa Las cuentas del cielo Tu danza de falchatada Me hace sonrojar Triunfa sobre mí Quémame los miedos En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo En esta noche Juego a la bomba loca Yo te siento tocando Y bailando me brota En tu misa me hinco y me doblo 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 Todos los días webeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el caño y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abra el sol Yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abandó Una noche Y queridos amigos Todo el mundo a bailar y a gozar Con el ritmo contagioso de la bolsa Y de estos queridos Sin copas y generantes Mientras todos los reptiles Estaba preocupado por el asadito Él se fue muy apurado al micro A buscar un poco de vino Y para disimular Mordí un cacho de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta Te digo No hay que ser muy pillo Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolverle un hito Su generosidad Si esta noche en la bolsita No aparece la monada Se enloquece Ven y entrega la camerusa Ahora te vamos a perdonar Sos, sos, sos El único rabioso que hay Esquivando la mirada La envidia Verde mandibulear Termina con la pavada Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolverle un hito Su generosidad Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolverle un hito Su generosidad No comimos una vaca cruda Y nos parece poco Si seguimos con esta alegría Nos vamos a volver loco Vantemos al payaso ahora Arriba de la mesa Esta noche no nos puede faltar 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 Devolverle un hito Su generosidad Devolver la bolsa Devolverle Devolver la bolsa Devolverle Devolverle al pueblo Su generosidad Su generosidad Su generosidad Su generosidad Su generosidad El phi Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Dejar que la noche no ponga más Decirle que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dilujan en la eternidad Si está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesito Me quiero como un chico, volar con ella a buscar Qué noche, mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Cómo me gusta verte caminar a ti Me quedo como un chico del árbol Voy a buscarme Me mata como el moverse con yo la parte Se queman las horas de esta manera Nadie me espera Cómo me gusta verte caminar a ti DJ Damián Silva Se queman las horas de estas tareas de esta manera De nada, feliz y os siglas en la tristeza ¿Qué es lo que necesito una mujer? ¿Qué me importa por pasar? Justo Ж Inbox El Mité